Ninguna vida es perfecta, pero hay que saber disfrutar de lo que se tiene, mi vida está muy lejos de ser perfecta, tengo que trabajar muchísimo para lograr lo que hago, pero nada, yo soy feliz porque amo a mi mamá, mi familia me ama, muchas personas me quieren, entonces no tengo por qué quejarme de nada, trabajar es algo que hace parte de la vida y si trabajamos fuerte muchas cosas buenas pueden pasar, entonces estoy por ahora aquí. terminando el cardio, recuerden que mi vida es en el mare más sabrosa, entonces, nada, muchas gracias. No use, cause you can't stop it from shining through, it's true, baby, let the light shine through, if you believe it's true, baby, won't you let the light shine through, for you. For you, 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 for ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!